El presidente Donald Trump puso nuevamente en duda la rigurosidad del sistema electoral estadounidense debido a su rechazo a la votación por correo, que según él, podría llevar al fraude más grande en la historia del país. Ante ese escenario, el presidente ha reservado su compromiso a aceptar los resultados electorales y considera que la decisión recaerá en la Corte Suprema. De allí su determinación para asegurar, antes de las elecciones, el reemplazo de la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que murió esta semana. Creo que terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos nueve magistrados. Si el Senado confirma a su nominada como la novena magistrada, la Corte se inclinaría hacia el ala conservadora con una mayoría de seis jueces. La última vez que la máxima corte intervino en una elección disputada fue en el año 2000, cuando falló sobre el recuento de votos en Florida y proporcionó la victoria al republicano George W. Bush. Aunque no existe evidencia sobre irregularidades o fraude a través del voto por correo, las agencias de inteligencia aseguran estar vigilantes para brindar un proceso electoral seguro y justo. Trump denunció el hallazgo de papeletas en un río, algunas de ellas con votos a su favor. El incidente está bajo investigación del Departamento de Justicia. En medio de la incertidumbre que rodea el proceso electoral y la transición pacífica del poder, el Senado aprobó una resolución para garantizar lo establecido en la Constitución. Jorge Agobian, Voce América, Washington.